El año surgió a las 10.40 aproximadamente, viendo el avance y viendo que amenazaba inicialmente la autovía y después de la autovía la urbanización de la Alquideza y el camping La Casita, se decidió a declarar nivel 1 entre las 2 y las 3 de la mañana. Los esfuerzos se concentraron, como es normal, en evitar la propagación del incendio a este sitio, la urbanización, y desgraciadamente con el viento que teníamos, el incendio progresó con una gran cantidad de pavesas que hacía que el trabajo de extinción no fuera efectivo, es decir, apagábamos y las pavesas encendían.